10 de la mañana con 5 minutos seguimos aquí en la verdad en exitosa en esta segunda hora de programa vamos a hablar de otro contexto también de emergencia que tenemos que en estos momentos enfrentar como país hay emergencias como el tema de los vaicos que efectivamente hay que reaccionar y responder de manera inmediata pero también a la par hay que estacionar a aquellos que han gastado la plata supuesta prevención que no está surtiendo ningún efecto para ver a dónde exactamente fue para el dinero público y solamente tuvo como referencia lo que pasó en Cusco con 46 millones de soles invertidos supuestamente en materia preventiva y lógicamente no existe mayor respuesta eficiente por parte de aquellos trabajos que supuestamente se han desarrollado y también estamos enfrentando el tema de la violencia social, feminicidio, violencia familiar, violencia en las calles, en la vía pública que también es un tema de preocupación nacional pero no podemos olvidar el tema de anemia que en cierto modo no forman parte de las páginas policiales de los diarios información policial de los programas o de las estadísticas de comisarías pero si forman parte en un futuro próximo de las estadísticas de un Perú, un país menos competitivo acabo de indicar hace un instante que el tema de anemia no es un tema no más de hemoglobina es un tema del futuro del Perú qué tipo de seres humanos en cierto modo estamos generando cuando tenemos una población del 43.5% de la población infantil menor de 3 años que padece anemia qué tipo de seres humanos, qué tipo de personas, con qué tipo de competencias estamos aquí en los estudios en estos momentos con el ex ministro de salud, el doctor Abel Salinas para que me explique exactamente esta interrogante que estoy lanzando qué tipo de peruanos estamos generando con una anemia bastante altísima del 43.5% indicando que en noviembre del año que pasó el presidente Martín Vizcarra lanzó una campaña interesante e importante, Amor de Hierro donde existe una meta ambiciosa de bajar la cifra de anemia el 2021 al 20% pero en esta tendencia que estamos, ¿se va a lograr? Doctor Salinas, buenos días Buenos días Pedro y ciertamente el abordaje es muy interesante y mis felicitaciones porque no estamos hablando de una cifra de hemoglobina simple del color de la piel estamos hablando de una deficiencia de hierro que tiene un impacto negativo en el desarrollo neurológico de los niños cuando les afecta antes de los 3 años de edad y peor aún cuando les afecta antes del año de edad porque no les va a permitir desarrollarse neurológicamente todas las conexiones que tienen que haber entre las neuronas para que puedan después desarrollar mayor inteligencia mayor índice cognitivo y que eso signifique mayor posibilidad de aprendizaje de estudio, de trabajo y por qué no decirlo si viene de un hogar pobre, salir de la pobreza dicho de otra manera el seguir con estas cifras de anemia no hacen sino perpetuar la pobreza y peor aún en el futuro ciudadanos de segunda categoría Doctor Salinas, me permite hacer un paréntesis con usted por favor porque en estos momentos estamos en la comunicación telefónica con Xavi Mauricio quien es decana del Colegio de Nutricionistas del Perú porque entiendo que el Colegio de Nutricionistas también está impulsando una importante actividad contra la anemia su campaña La Anemia no va en alianza con las empresas con empresas privadas y queremos saber qué experiencias se han podido recoger en torno a este problema esta cuestión de estado que habría que hacer en la lucha contra la anemia Doctora Zayi Mauricio buenos días bienvenida, exitosa Buenos días un saludo a los radioescuchas un saludo a la exmedia con quien tuvimos oportunidad también de hacer algunos diálogos con todo el tema de alimentación saludable y bueno, no pudimos concretar el tema de anemia pero un poco comentarles lo que nosotros desde el Colegio de Nutricionistas hemos trabajado con esta iniciativa con esta iniciativa lo que nosotros queremos demostrar es que sí se puede vencer a la anemia nosotros hemos intervenido en Lima solamente en un proyecto piloto alrededor de 200 niños en un primer momento en este proyecto piloto en 14 centros el Ministerio de Salud uno de Cunamás y otro de INAVIP y ahí hemos logrado reducir en 80% o sea, vencer la anemia recuperar a los niños con la anemia en 80% de esta población intervenida entonces se puede vencer a la anemia sí se puede vencer a la anemia pero dejando de hacer lo mismo nosotros que hemos planteado cambiar la ecología que se utiliza ya en el Ministerio de Salud que son las las administrativas y conectarnos con la población es decir hacer que la población intervenga activamente porque la mamá está cansada que le ven a decir que su niño tiene anemia cuando ella ni siquiera lo reconoce ni siquiera sabe que su niño tiene anemia y tampoco sabe cuando fue recuperado pero ahora pero sabe Mauricio quisiera que me expliques por favor es cierto esta información que tenemos 200 niños que lograron ser parte de un proyecto piloto una intervención piloto por parte del colegio de nutricionistas pero como lo hicieron como persuadieron a las madres a los padres de que se comprometa con esa lucha como lograron convencer de repente a través de estas chispitas los multimicronutrientes alimentos vegetales alimentos de origen animal como hicieron si por favor nos puedes explicar esa experiencia que ha logrado que ese universo de 200 esa muestra de 200 niños el 80% logró ser recuperado de este de este umbral fuerte de anemia así es como lo hicimos utilizando nuestras competencias como nutricionistas una de nuestras competencias es la educación alimentaria entonces ¿qué hicimos? trabajar con ellas porque cuando todas las administrativas vienen y dicen ay otra vez lo mismo no nosotros nos sentamos con ellas trajeron a sus niños preparamos con ellas hicimos preparaciones sencillas porque justamente vamos a preparar un plato de anemia y le ponen hagan una tonta con uno no sé cuánto entonces la mamá dice yo nunca ¿dónde saco una batidora? ¿dónde saco un licorfertor? ¿dónde saco artefacto? no nosotros hacíamos preparaciones sencillas ¿no? que las tenga la madre a la mano y que con una cucharadita escúchame lo que te voy a decir con una cucharadita de una preparación dulce y una preparación salada durante el día estábamos subiendo los requerimientos de hierro entonces en tres meses teníamos a los niños no solamente que comían tres veces por semana junto a nosotros sino que los otros meses teníamos un monitoreo de ellos o sea no dejábamos pero sabe con una cucharadita por vez me dices una cucharadita de una preparación una mazamorra de sangrecita y una cucharada de preparación salada ¿no? con sangrecita con carguitas que lo preparábamos con la mamá en ese momento y la mamá le daba la preparación a tu hijo y le demostramos que tu hijo sí iba a comer entonces decía ah, yo no puedo preparar esto en casa y lo prestaban en casa entonces tenías una intervención y un seguimiento ¿qué es lo que pasa? de que si nosotros solamente limitamos el programa de la lucha contra la anemia a solamente el tema de entrega de un producto y el verles de que solamente eso va a vencer la anemia ahí estamos más la anemia es multifactorial necesita la intervención de muchos factores y se necesita un liderazgo y el liderazgo tiene que ser del ministerio de salud una pregunta puntual y final Sabia Mauricio ustedes han sido en cierto modo aliados algún momento del gobierno del estado para que puedan impulsar ese tipo de campaña me decías que tenías en su momento conversión con el doctor Salinas en su debido momento pero han trabajado articuladamente con el gobierno para que puedan impulsar ese tipo de estrategias y lograr vencer la anemia es que justamente eso es lo que faltó porque nosotros hicimos la presentación de esta iniciativa lo estaban revisando se estaba trabajando pero lo que nosotros hemos dicho es toma aquí está la iniciativa institucionaliza esta iniciativa para que no solamente sean los 10 niños los recuperados sino sean más niños y mira que te adelanto esta iniciativa ahorita está trabajando en todo el Perú y en este marzo vamos a presentar ya estadísticas en todo el Perú con un cambio de lo que están haciendo nuestros nutricionistas en todo el país y nosotros no tenemos ningún dinero ninguna iniciativa entonces lo que estamos pidiendo al gobierno es que nos permita una mayor participación en lo que nos corresponde a nuestra competencia pero es lógico porque acá cada uno cada uno tiene que hacer lo que le toca ¿cuántos nutricionistas hay en el país? más de 7 mil nutricionistas en el país pero ojo hay muchos en el primer nivel de atención también que ahí es donde la mamá llega y no sabe qué es lo que tiene que tomar entonces ¿qué hacemos? con otros profesionales de salud tratan en lo posible de decirles qué comer pero el tema es de que no se trata solamente de darles una plantilla decirles qué es lo que va a comer sino con los clases de la población acompañar exactamente si no conectamos nosotros con la población entonces no vamos a lograr ninguna participación sabe Mauricio muchísimas gracias por la comunicación alcanzada y felicitar al Colegio de Nutricionistas del Perú por esa iniciativa y esa muestra de que efectivamente se puede vencer la anemia con un trabajo articulado y con el profesional competente doctor Salinas regresando con usted he escuchado lo que menciona estrategias acompañamiento hace la vida más sencilla la situación más fácil a la madre que va a preparar el alimento para que pueda el niño consumir la niña ingerir y así logra vencer la anemia es correcto y aprovecho para mi saludo a Sabi Mauricio es cierto con ella trabajamos mucho el tema de alimentación saludable y el tema del etiquetado cuando todavía teníamos la amenaza del famoso semáforo nutricional siendo que nosotros apostábamos por la alerta por los octógonos así es por los octógonos que felizmente se abrió paso la traducción de lo que está diciendo Sabi Mauricio es precisamente lo que falta que se entienda dentro de una política pública la anemia no se va a vencer en los establecimientos de salud no se va a vencer con chispitas con chispitas ni siquiera diseñando todo un plan y un proceso para que el niño llegue buscarlo quién tiene anemia y quién no hacer lo que pase a diferentes momentos en un establecimiento de salud para ver a quién le damos micronutrientes y a quién le damos gotitas de hierro y que se vaya a su casa así no lo vamos a lograr necesitamos un trabajo que tiene que llegar mucho más allá que tiene que ver con la comunidad misma donde si bien es cierto el liderazgo lo tiene que tener el ministerio de salud es cierto que los actores son otros que van a tener que trabajar directamente como por ejemplo y este es un ejemplo los gobiernos locales fíjate Pedro que donde los gobiernos locales han participado en poblaciones pequeñas también la anemia ha logrado corregirse y mejorarse pero necesitamos esa participación si no los involucramos si creamos un gran programa un plan multisectorial que todavía le falta el componente intergubernamental gobierno nacional regional y local pero además lo aterrizamos no va a tener efectos si a ese nivel al que está comentando que tiene que ver con la propia comunidad con la propia madre y existen muchos momentos donde podemos trabajar y los podríamos comentar no vamos a tener ningún resultado pero cuál es por ejemplo el problema de un gobierno que muchas veces termina burocratizando todo te burocratiza todo te burocratiza hasta la lucha contra la anemia como usted me indicaba en interno para que se le pueda dar multimicronutriente primero hay que hacer un despistaje de anemia y esa sangrecita esa gota esa muestra del niño que lleva al laboratorio y hay todo un trámite un proceso que la mamá tiene que ir para que lleve al laboratorio del niño para que pase el análisis luego de eso volver con lo mismo a ver si le dan las gotas o le dan finalmente el multimicronutriente cuando bien podría operativizarse mucho más rápido e involucrar a los nutricionistas que conocen su chamba y sus campos saben exactamente el tipo de alimento o proporción de alimentación que necesita una persona y mucho más en el tema de anemia conocen ese tema pero con las bolsitas de chispitas que básicamente el ministro Oliva como yo le entendía así como que le echó la culpa como el 50% de chispitas de multimicronutriente no se reparte a nivel nacional entonces por eso tenemos 43.5% de anemia en el país yo le veo que eso como una justificación cuando es una debilidad mismo del sistema que no implementa que no entrega pero además hay otras partes del proceso que no se está cumpliendo que es el acompañamiento que dijo Sabi Mauricio decana del Colegio Nutricionistas del Perú acompañamiento a las madres enseñarles como preparar el alimento el doctor Salino por ejemplo me mencionaba Sabi Mauricio la campaña es que dicen darle un quequesito al niño y la madre dice pero no tengo electricidad no tengo batidora como lo voy a hacer no tengo horno como lo voy a preparar cuando es mucho más fácil orientarle a la madre de familia acompañándola adecuadamente con profesionales competentes que conocen la chamba es correcto en realidad yo creo que esto va mucho más allá del anuncio solamente necesitamos un verdadero liderazgo necesitamos aterrizar las políticas y llevarlas hasta donde tienen que llegar que es la propia comunidad no me queda ninguna duda que no deja de ser cierto lo que ha dicho el ministro Oliva que habla de la ineficiencia que tenemos para repartir los micronutrientes que no son la única causa desde luego pero además ni siquiera estamos en posibilidades de hacer seguimiento lamentablemente muchos de estos micronutrientes terminan hasta inclusive en las aves en los animales que en algunas poblaciones tienen nuestros pobladores y que a ellos se los dan en consecuencia no estamos haciendo el seguimiento correctamente insisto que tenemos que salir de los servicios de salud tenemos que salir y llegar hasta las propias poblaciones y no solamente llegar al niño porque llegar al niño también es un poco tarde me refiero a que debemos intervenir y seguramente todos van a estar de acuerdo pero si yo te dijera que casi el 30% de nuestras mujeres gestantes en el Perú ya tienen anemia por deficiencia de hierro ¿qué hierro? ¿qué reservas le van a pasar a su bebé el último trimestre de embarazo? tenemos que trabajar con ellas también tenemos que empoderar a estas madres que son las que van a ser las verdaderas defensoras de sus niños estoy seguro que si trabajamos con ellas y hay varias alternativas de suplementarlas a ellas si las empoderamos en la exigencia de que cuando nazca su bebé el pinzamiento del cordón umbilical lo hagan tardíamente oportuno cuando deje de pulsar que puede durar uno, dos o tres minutos ¿y por qué? porque en cada pulsación va pasándole un poquito más de sangre y ahí va la reserva de los micronutrientes ahí va el hierro y si propiciamos que la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida siga creciendo y no como los últimos años que está prácticamente estancada sino que se incremente también protegemos al niño cuando lo intervenimos después cuando ya tiene anemia necesitamos mucho tiempo para recuperar sus reservas de hierro y peor aún necesitamos un plan de intervención para recuperar su neurodesarrollo cosa que todavía no tenemos en el Perú ¿no podemos implementar en el país estas experiencias iniciativas que tiene el colegio de nutricionistas incorporar como parte política de Estado? ¿es imposible hacerlo? no, desde luego que no ¿y por qué no se lo hace? y hay políticas que son experiencias exitosas en diferentes comunidades no solamente con el colegio de nutricionistas existen otras posibilidades por ejemplo se trabajó fíjate el arroz el arroz es algo que el peruano en general salvo algunas excepciones consume inclusive por exceso de las recomendaciones Sabi me podrá corregir el peruano come mucho arroz es cierto pero si lo fortificamos con hierro lo cual ya tiene ficha técnica nos tocó trabajarlo durante nuestra gestión en el ministerio que se logró hacer y se logró hacer así es pero falta por ejemplo imagínate que nuestra población hasta los niños después del año comen una cantidad suficiente de arroz fortificado de hecho estaríamos mejorando la anemia en la gestante primero y por lo tanto su niño con mayor razón va a estar más protegido de manera que hay posibilidades y quien maneja eso eso lo tiene que manejar la comunidad lo tiene que manejar los alcaldes lo tienen que manejar el ministerio de agricultura de producción para que el arroz esté ya fortificado y se consuma y es que pareciera ser doctor Salinas que estamos enfrentando la anemia como una lucha en medio de una nebulosa vamos por arroz vamos por la sangrecita vamos por multimetronutrientes vamos por el agua potable que mucha población no accede y también es una fuente de parásitos que tiene el niño sin lugar a dudas en sus intestinos en su barriguita entonces vamos por varios aspectos pero como que estamos intentando abarcar mucho estamos apretando poco y el resultado sale a la luz con 43 puntos casi el 50% de la población infantil menú de 3 años tiene anemia y el gobierno tiene la meta de al 2021 bajarlo al 20% esto parece solamente que un milagro va a ser realidad bueno el optimismo es cierto pero a ver dicho en plata pura es poco real poco realista Chile que tiene cifras de anemia por debajo del 10% demoró más o menos a un promedio de 2 o 3% por año de manera que se demoró muchísimos años en disminuir la anemia y con intervenciones mucho más dirigidas en consecuencia lo dijo el presidente de Vizcarra en diciembre al principio anunció que las cifras de anemia habían disminuido en 5% es cierto que a nosotros nos tocó en aquella oportunidad yo era el presidente de la sociedad peruana de pediatría precisar que estaba comparando cifras que no se podían comparar y es cierto después hubo una corrección y dijo bueno como vamos nos vamos a demorar 20 años y vamos a haber malogrado una generación más es cierto que no va a ser posible si no hacemos una intervención diferente ya lo dijo Sabi lo decimos nosotros la sociedad peruana de pediatría acaba de lanzar un nuevo comunicado llamando a esto a hacer este llamado de tomar el tema diferente yo creo que hoy por hoy más allá hay que a mí me digan es que ya en tal lugar en tal programa social hemos disminuido una más ha disminuido 1% siendo que están los niños ahí porque evidentemente nos estamos olvidando de factores previos como por ejemplo de la madre entonces yo creo que hay que hacer una política mucho más realista más aterrizada no discuto los marcos teóricos en qué sentido tendría que ser mucho más aterrizada cuál sería según su criterio usted que suba al frente del sector cuál sería una política más realista que nos permita revertir estas cifras de anemia en el país primero tenemos que hacer una campaña masiva tenemos que ya no pensar en tamizar a los niños quién tiene anemia quién requiere esto quién requiere lo otro estamos prácticamente en una emergencia porque esto es un flagelo para nuestra infancia y por lo tanto la intervención tiene que ser preventiva promocional y masiva más que recuperativa ya cuando intervenimos a un niño tardíamente ya le hemos malogrado su futuro peor aún si no tenemos un plan de intervención neurosensorial en neurodesarrollo en consecuencia yo creo que asumámoslo así en un tema mucho más preventivo más promocional más masivo y para eso necesitamos que el programa el plan baje hasta los gobiernos locales hasta la comunidad hasta las sociedades científicas todos tienen algo que aportar de acuerdo a un plan bueno plan en el perú hay planes hasta por gusto hay planes hasta para dormir creo hay planes para respirar son muy lindos lindos en el nombre en el nombre para una clase de maestría ah no si yo me puedo lucir en una clase de maestría con un plan pero si eso no tiene impacto que es lo que estamos viendo ahora no sirve de nada y el impacto y lo que vemos ahora que cuál es el tipo de sociedad que nos espera usted hace un instante mencionó una palabra estamos malogrando una generación más en qué sentido la estamos perjudicando en el sentido que no va a poder alcanzar todas sus capacidades y competencias que hubiera podido obtener si es que no tiene anemia por ejemplo si sabemos que los niños pequeños a los 6 meses de edad más del 50 60% ya tienen un grado de anemia y queremos ahí recién intervenir por eso es que estoy diciendo que tiene que ser mucho más antes ya ese niño nos va a costar muchísimo recuperarlo no solamente en suplementarlo no solamente en alimentarlo con una fuente fácil animal que contiene hierro sino que además va seguido de un plan de intervención de recuperación neurosensorial es decir que no es fácil y que es a largo plazo en consecuencia insisto en que la anemia con los resultados que estamos teniendo debe ya ser sujeta de una declaratoria de emergencia basta de anuncios de campañas de campañas que pueden jugar un papel importante pero yo no puedo pensar que con hacer campañas los domingos campañas demostrativas como dice Sabi de cómo se prepara un alimento claro yo pongo ahí mi licuadora preparo y hago probar a la gente cosas ricas pero llego a la casa y quién hace el seguimiento cómo lo hago que es lo que las nutricionistas han hecho exacto entonces pues el tema de acompañamiento el seguimiento es fundamental y dentro de esa experiencia con 200 niños el 80% fue recuperada esta población infantil del umbral de anemia eso es importante una experiencia que tendría que tomar ya dijo Sabi Mauricio decana del colegio nutricionistas ya presentaron las iniciativas al gobierno pero el gobierno pareciera ser que sale desconectada de esa realidad y vamos a ver cómo terminamos al finalizar este año con las otras encuestas de Endes que vamos a ver de aquí al 2020 doctor Abel Salinas muchísimas gracias un placer como siempre muchísimas gracias vamos a la pausa regresamos con más aquí en exitosa Música 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 Música